Queremos informarles ya en Santa Cruz que un menor de 14 años de edad, estamos hablando, va a ser imputado. Él es acusado de asesinar a un hombre. Según la Fiscalía, el adolescente de 14 años confesó haber matado con un cuchillo a Marco Coria, justificando el hecho porque estaba bajo efectos del alcohol y de las drogas. Él aduce que no sabe por qué, que estaba borracho, que estaba con coca, que estaba drogado y manifiesta que no recuerdo. El día del crimen, el menor de 14 años se encontraba junto a su amigo de 15 años. Este último se encargó de sustraer el celular y 300 bolivianos del bolsillo de la víctima, mientras que el otro adolescente lo apuñalaba hasta acabar con su vida. Casos se están dando aquí en la pampa de la isla precisamente porque son menores de edad. Entonces viene la falta también de cuidado de los padres. ¿Se puede establecer de qué pandillas son estos menores? Sí, se tiene que son de la pandilla los deseados. La fiscal que investiga el caso afirmó que pedirá la pena máxima para el menor de 14 años, que según el código de la niñez serían 6 años de prisión en un centro para menores infractores. La ley de menores establece un procedimiento bien rápido que no va a sobrepasar de 30 días, en el cual ya tendríamos que concluir con la acusación fiscal. O sea, se drogaba como un loco, sin sentido, sin saber qué hacer. Uno de los amigos más cercanos del menor que confesó el asesinato a Marco Coria, reveló que el adolescente aprendido proviene de una familia desintegrada. Su madre está recluida en la cárcel de Palmazola y su padre trabaja en el campo alejado de sus hijos. Su madre no tiene, su madre está encarcelada y el padre más jodido hace lo que le da la gana, ellos se la buscan y por eso es que es donde está ahorita. El presunto asesino ingresó a la pandilla a los deseados desde sus 8 años. Estuvo preso en 5 oportunidades en el Centro para Menores Infractores de Fortaleza. ¿Él estuvo preso alguna vez? Como 5 veces. De Fortaleza, ella se escapó, que sepa. ¿Qué delito estuvo preso? Por lo de robar y por lo de drogarse y por lo de entrarse a casa a robar. El día que el menor cometió el crimen, le dijo a sus amigos de la pandilla que había matado a un miembro de una pandilla enemiga. Y a su padre le pidió que lo llevara por hongo para trabajar de agricultor, argumentando que quería cambiar de vida. El padre no sabía que él haya matado a un hombre. Se lo llevó con las intenciones de trabajar y él no le contó que lo mató. Ya fueron los policías y lo buscaron.